¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya, aquí tenemos la planta de 69 amperes, previamente soldamos cables para sacar el positivo y el negativo, que es imposible de 40 amperes, por si cualquier cosa pasara, ya el posible recibe la sobrecarga o cualquier cosa, pues ahí está, este, lo tenemos conectado, tenemos este, voltímetro para ver este, la, el voltaje que está dando, ahí lo tenemos estable a 12 voltios, este, este es un amplificador digital designs, el M8, tiene, si no más me equivoco, como 950 watts de potencia, RMS, unos 800 fácil, limpio, sin distorsión, este, está conectado a un buffer digital designs, de una serie de 2500, más de 400 a 800 RMS, más o menos, este, tenemos unidad principal, un JVC, una en particular, cualquiera, este, radio que puede leer, disco, USB, etc., este está conectado a la planta de computadora, que previamente en los videos que ya hemos puesto por ahí, está explicado cómo se tiene que conectar para que esté funcionando, este, aquí, la conecté, en este, el radio está conectado solamente a la, a la, a la planta, funciona si tienes eso y si tienes también la otra, cualquiera de las dos, pero aquí estamos más que nada, para probar esta planta, que es mucho más potente que la de computadora, es, la verdad que me sacó una sonrisa, eh, adquiera una de estas, no se van a arrepentir, es muy bueno, muy buena, este, compra, no son muy caras, porque tengo de 40, de 80, tengo bastantes, bastantes, y esta me pareció muy bien, trabajar muy bien, para lo, para lo que cuesta, es muy buena opción, entonces, este, esta nada más está, porque, pues, ahí la tenía, y pues, dije, cualquier cosa, déjame conecto la, el estéreo, a la planta de computadora, eso está aparte, es la planta de la computadora, el estéreo, están en la misma, en la misma conexión, el amplificador es el que está solamente conectado a la planta, este, tenemos también la pinza, para este, para ver este, el amperaje, colocamos, bien, ahí está marcando nada, bueno, vamos a ver que, que tal, como nos va, este, voy a poner un disquito, para ver, que pasa, que reacción tiene, ahora, vamos a ver, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Vaya que mencionar el amplificador está frío y la planta también ya tengo como una hora tocando o sea muy buena planta recomendable su voltaje no baja del todo mucho tiene muy buen amperaje también estamos usando como 20 amperes y el buffer está casi pidiendo clemencia, mucho tiene que ver porque no está en el cajón está trabajando al aire libre no es muy bueno también, no es recomendable hacerlo pero esto se aguanta en carrilla, pero como quiera eso es todo chavos ahí está la conexión ahí está lo que se hizo un video rápido otros videos dicen que hablo más fuerte pero a veces el teléfono no me ayuda entonces son experimentos, no es nada profesional simplemente para que la gente se dé una idea de cómo pueden hacer algunas cosas y con un poco de ingenio se puede hacer algo bueno pues me despido no tenemos que decir por ahí y lo que no se ha ganado a la gente se puede saber y lo que me ha ganado y lo que supone que tiene yo y lo que me ha ganado pues me ha ganado y lo que si va a ganado te va a ganado ¡Suscríbete al canal!